Primera ronda del torneo de Washington en la novena categoría. Ricardo Paluy se está enfrentando a Maximiliano Miniti. Ricardo al servicio 3-4 en el primer set. Junete de bicicletas del informe. Suatures y Normales, Min Union Early Inיים de difficult ultimos presentes en todo el mayor peso todos nacido en el año 2014. Suatures yrílicas duran dos exitos antes deциales. Neatros search краstem en los seis ejacores y還 van a m ăn, Quil four District en 1831 estado pred기 después del bat. Mucha Finally명 la de nada, Fuera 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 Fuera